Y viene con quien me encuentro en este momento, con el director de fotografía de este hermoso documental que hace poquito recién lo han estrenado a nivel nacional. Si yo muero primero, el señor Nacho Muñoz. Permítame por favor felicitarle, esta iguana dorada, por favor muéstrala que el público vea el galardón que se acaban de llevar a casa, precisamente por ser el premio del público de producción nacional. O sea, el público, como ustedes sabrán, en las exhibiciones siempre votan, es un jurado más. Ellos han determinado que Si yo muero primero, sea el mejor trabajo del festival. ¿Cómo te sientes? Bien, muy orgulloso, muy emocionado, muy alegre que a la gente, al público guayaquileño le haya gustado esta película. Nosotros hicimos esta película también pensando en hacerle una carta de amor al pueblo guayaquileño, a los artistas nacionales. Y eso, contento. Y qué mejor abanderado bajo el ícono de la música como lo es Julio Jaramillo, ¿verdad? ¿Qué les motivó a crear este trabajo basado justamente en la referencia del señor de América, Julio Jaramillo? Bueno, nosotros descubrimos que Julio es un personaje que incluso el día de hoy es muy conocido en casi todos los países de América Latina. Y que en cada país la gente, el pueblo piensa que Julio es colombiano en Colombia, la gente en Perú piensa que es peruano, entonces venezolano, mexicano, cada quien piensa que es de su país. Y nosotros quisimos rescatar la memoria de don Julio, quisimos reivindicar quién él fue como un artista, como el cantante más grande que ha tenido nuestro país. Una producción nacional para toda la familia, ¿verdad? Que puedan ir a la sala de cines, que compren el ticket de cine y disfruten este hermoso trabajo audiovisual. Cuéntanos a quién vamos a dedicar esa maravillosa iguana. Esta iguana la dediqué a la memoria justamente de don Julio, ¿no? El personaje de nuestra película. Empiezo. Felicitaciones, una vez más. Éxitos y larga vida para el cine con ese reconocimiento por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación, compensado justamente por el público, que ellos decidieron que así sea. Muchísimas gracias. Seguimos entonces nosotros con más aquí en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil.